Contame un poco de La Ligera, sé que es como volver a tu lugar de origen, leí un poco de data y además que en el video estás con dos amigas también. Sí, amigas, hermanas, sobrino, niños de barrios diferentes, de clubes distintos de barrio que se sumaron a esta idea, con el Orco, director a la cabeza. De una idea que era ambiciosa, el primer día éramos 95 personas en set. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Mucho, fue una venga producción, te digo. Para graficar un poco todo esto que yo soñaba desde el momento que surgió la canción en estudio, que era reencontrarme un poco con esa niña que patinaba y que mi sueño cuando patinaba en el club de barrio al que yo iba, ahí en Parque Patricios, era tener una audiencia enfrente. Empezaron a enterarse que el título de La Idea Nueva era este, era como, che, ¿te parece ponerle así? No es mucho. Yo decía, ¿por qué? No, porque viste que una mujer ligera, ¿qué tiene? No, bueno, el otro que lo estaba diciendo se sentía, me pasó con muchas personas, se sentía como expuesto, como, no, bueno, pero si la palabra no tiene nada de malo, la palabra bien usada. Es más, alguien ligero, es alguien que va ligero, es lo que dice la letra. Bueno, es lo que dice la letra, ¿no? Yo no necesito nada caro. Como alguien que tiene como mucha personalidad. Total. Y tanto del tiempo. Y esto de los patines, esto de la velocidad, de ir al frente, de bancártela, de toda esta energía que propone la canción, era con este título, que me hace jugar con mi nombre, va un poco más profundo. Hace mucho que no sacaba una canción y quería que sea especial y es una canción tan personal y tan lali, si se quiere, que el día de mi cumple, cumpliendo una edad particular, donde ya tenés otros pensamientos, otras ideas, querés otras cosas, me parecía especial. Los estrenos suelen ser los viernes y este era un jueves, así que mucho esfuerzo, vamos a agradecerle a Sony Music que hizo mucho trabajo para que pueda ser un jueves, para que todo esté alineado y pueda tener este regalo de cumpleaños. Es lo nuevo, cuarto disco, ¿cuándo va a salir? Año que viene. Te maté. El año que viene. Año que viene, yo te mandé por años. Bueno, cualquier cosa nos vemos antes y me dirigís en algo, ¿no? En otra serie. En otra serie, ¿por qué no? Mirá, la verdad es que no hay una fecha, tengo dos posibilidades de momento para lanzar el disco, todavía no decidí cuál. Lo que sí va a pasar es que va a haber singles antes de ese lanzamiento del disco entero. Muy prontito, cuando te digo muy prontito, es A la Vuelta de la Esquina. A la Vuelta de la Esquina, te la hice como una canción. A la Vuelta de la Esquina, buen título, A la Vuelta de la Esquina. Tenemos otro single que viene en camino, ya con Invitade. Invitade, no voy a decir. Invitade, no, por las dudas no digas. Con otro Invitade y ahí arranca como esta vorágine de canciones muy lindas, estoy muy ansiosa porque escuchan todas las canciones. Pero el disco entero saldrá año que viene. Hay muchas facetas de Lali que le gusta al público, a toda la gente que mira Quiero y también a toda la gente que te sigue. Lali, la actriz, Lali, la cantante, Lali, porque por momentos sos conductora también de repente en notas con otros artistas, sos la conductora. Lali, la directora, porque aparte también sos productora, directora. ¿Cuál es la faceta de Lali que más te gusta en este momento de tu vida? Porque uno va cambiando también, viste, que va a decir, no, yo soy esto, no, a mí me gusta estar en el escenario. A mí, ¿qué es lo que más te gusta hacer en este momento? Es muy difícil esta pregunta, Carito, porque a mí me gusta todo. Tengo ese problema. A mí me gusta todo, me gusta hacer todo, me gusta sentirme incómoda, así, uy, dije que así ya estoy, ahora. Y salir de esas situaciones y aprender de todo lo que uno se propone está bueno. En este momento la cantante tiene como un gran momento, o por lo menos los momentos de lanzamiento son como muy... más iluminados y que está la cantante como al frente de todo. Pero también es un momento, todo este cierre de años, donde ya decido qué quiero hacer con la Lali actriz. Y eso me da pie a pensar mucho en la Lali actriz, entonces tomo un poco más de protagonismo. Pero creo que la que mejor define todo de este momento es la productora. Claro, porque aparte es un trabajo que tenés que producir todo eso. Tenés que pensar a ver qué vas a hacer, ¿no? Sí, fue un año donde la Lali productora tuvo como mucho momento así al frente total. La Ligera, estrenamos singles. ¿Qué se viene? Seguimos con Brava Tour. Te vas a Estados Unidos, contémosle a la gente que está en Estados Unidos. I'm very happy with that. Oh, my God. He mejorado el inglés, chicos, este año. We can speak in English, por favor, me encanta. Sí, sí. Tampoco me pidas tanto, pero estoy mucho mejor. Y le tiraba todo un texto en inglés. Sí, sí, sí. No, gira por Estados Unidos es alto momento porque primero que nunca había tenido la oportunidad. Claro. Y la música así de brava y todo lo que pasó últimamente me llevó a esa oportunidad. Lugares que no puedo creer que voy a cantar y que no puedo creer que hay gente comprando sus tickets para venir al show. Y me da mucha intriga. Muy bien que diste tickets, porque ya te estás preparando, ¿me entiendes? Allá es tickets. No son entradas. Y me da mucha intriga con qué público me voy a encontrar en Nashville, en Chicago, en Washington, en Nueva York. Empiezo en un festival en San Antonio, Texas que se llama Malaluna. O sea, todo es como muy increíble y me tiene ansiosa y ansiosa tipo, ¿quiénes van a venir a verme? Me da como mucha alegría. Hay un fandom en Estados Unidos muy fuerte que siempre que voy para allá están presentes, que son lo más. Pero bueno, todo ese lugar, vamos a ver quiénes están por ahí.